Estamos ya de regreso con Gaby Garibaldi y estamos aprendiendo cuáles son estos 10 grandes no para un noviazgo feliz y un matrimonio exitoso. Adelante, Gaby. Gracias, Lupita. Perdón, pues el tercer no es el no querer cambiar al otro, ¿verdad? Hay quien piensa, bueno, es que mi novio o mi novia tiene este hábito, tiene este vicio que no me agrada, pero yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Hay mucha esa mentalidad, Lupita, en el noviazgo, hay muchos papás preocupados porque a lo mejor ven que su hija está saliendo con un chico que a lo mejor se droga, es alcohólico o a lo mejor no le gusta el tema del trabajo, ¿verdad? Es dependiente de sus papás y demás, entonces esto hace que en este caso la novia o el novio digan, no, no pasa nada, yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, de verdad, tengamos cuidado, hay casos también en donde a lo mejor las chicas son extrovertidas, muy abiertas y eso a lo mejor le agrada mucho al muchacho, pero ya una vez dentro del matrimonio ya no le gusta tanto y dice, yo la voy a cambiar, ¿no? Ahora quiero que se porte seria, que esté tranquila, o lo contrario, que a lo mejor la novia o el novio son tranquilos y de repente ya el esposo te dice, no, sabes que yo quiero que pues seas más de ambiente, que nos reunamos más, que salgamos, cuando desde el noviazgo pues manifestabas tener una personalidad más introvertida, ¿no? Entonces, de verdad, tengamos mucho cuidado con esto porque muchas veces gana más la emoción, Lupita, ¿verdad? Gana más la emoción y no razonamos tanto, entonces, y más en esta etapa del noviazgo, ¿verdad? Entonces, de verdad, una recomendación para los que nos están escuchando, pon atención, yo recuerdo a mi papá siempre me decía, me decía, pon más atención, no dejes que el corazón sea quien dirija, ¿no? Más bien, analiza las cosas, piénsalas muy bien y yo creo que fue algo que me funcionó, entonces, de verdad, hagámoslo. Cuando pensamos, ah, no pasa nada, se le va a quitar o yo voy a llevarlo al grupo de alcohólicos y demás, de verdad, viene todo un proceso de desgaste, de sufrimiento, en el caso también cuando ya tienen niños, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, con no decir, ah, yo lo cambio, no pasa nada, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el cuarto punto, Lupita? Dice que no justificar lo injustificable, ¿verdad? Si en el noviazgo, cuando pues realmente hay este deseo de mantener enamorado al otro, de complacerlo, de tener atenciones con él y de repente tú te das cuenta que ya no llega por ti o llega tarde, habían quedado en tener algún compromiso y también de repente ya no se lleva a cabo, cuando se la pasa solamente viendo el celular, más que platicando contigo, aguas con eso y de repente solemos mucho justificar, ay, no pasa nada, bueno, es que, ¿no? Entonces, no, si te invitan a salir, pues bueno, aprovechen ese tiempo para dialogar. Hoy es muy común ver en las plazas, en los parques, hasta en el mismo vehículo, ¿verdad? En un alto, que van los dos con el celular o están sentados en una banca con el celular. Claro, eso es, ya ves las familias enteras, papá, mamá, hijito, hijita, hijito, todos con su celular, ya no platican entre ellos, está tremendo. Exactamente, entonces no queramos justificar lo que no es justificable, en el sentido de que si tú ya ves que de repente te ve agobiada y no te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿verdad? ¿Cómo te sientes? O de repente te quiere callar, también te critica, aguas con eso, de repente, ay, no, es que estaba muy molesto, es que venía cansado, no, es que debo de entender, ¿no? Le dejamos pasar muchas cosas, tengamos cuidado con eso, Lupita, también. El quinto, no violencia, definitivamente, no violencia. En un noviazgo no debe de haber gritos, malos modos, insultos, nada de golpes, por supuesto, nada de violencia, en ocasiones pensamos que solamente nos sentimos violentados cuando es algo físico, pero no es así, Lupita, y creo que ya se ha tratado y tú lo has tratado en muchas ocasiones, la violencia va más allá de un golpe, ¿no? Hay violencia psicológica, económica, ¿verdad? De muchas formas, psicológica, entonces... Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, la no violencia para nada dentro del noviazgo. Ay, Gaby, te interrumpí porque me hiciste recordar algo, o sea, de verdad, el maltrato empieza con majaderías, o sea, si él te habla con majaderías o tú a él, eso va mal. Desde la primera ocasión se pone una raya. A mí no me dices, es que eres una pentonta. A ver, a mí no me vuelves a decir eso. Es que si no ponemos el límite al principio, la violencia sigue creciendo, la violencia genera violencia, entonces, sí, decir no a la violencia es importante. No sé si ya les conté, un día venía en el coche, Gaby, y en un semáforo me detengo, y vi de reojo que se movía mucho el coche de al lado, muy raro, se movía como si estuviera temblando, ¿no? Sí. Y volteó, y como unos novios, jovencito y jovencita, se estaban dando unos golpazos, los dos. Él a ella y ella a él, los dos sentados en el asiento, se ve que acababan de discutir por algo, y yo la verdad me asusté porque para mí no es normal ver que a una mujer se le golpee así. Abrí mi puerta y toqué fuerte su vidrio, como por lo menos para detenerlos, ¿verdad? Toqué fuerte su vidrio y entonces la chava baja el vidrio y le digo, ¿estás bien? ¿No te pasa nada? Y me dice, no, estamos jugando. Así. Entonces yo me sorprendí, dije, a ver, muchas creerán que esto es un juego, que esto es divertido, pero es un error muy grave, es un error gravísimo, yo le dije ahí, que permitan violencia. En una relación de amor no puede haber violencia, no se puede permitir. Y ya, gracias, gracias, yo creo que les caí gordísima, no sé. Pero eso, muchos jóvenes creen que es parte de la vida, que así se usa. Un poco la televisión ha influido, Gaby, porque vemos tanta violencia y nos parece tan normal. Así es. No es normal, puede ser común, pero no es normal, no es la norma, no debe regir nuestra relación. No permitas, ni siquiera groserías para ti. A lo mejor hay familias así de, que son de la cruz, digo yo, y hablan así con groserías. Bueno, pero ya hablarte a ti con una palabra ofensiva no lo permitas. Exacto. No violencia en el noviazgo y desde luego no violencia en el matrimonio. Exactamente, Lupita, sí, definitivamente, como tú bien dices, de repente se piensa que es un juego, o si no me pegas que no me quiere, ¿verdad?, que de repente también se escucha mucho. Entonces, de verdad, si un novio te humilla o una novia te humilla, cuidado, las cosas no van bien. Si de repente es grosero, ¿verdad?, te dice algo, mira qué fea te ves, o sea, nada de eso debes de permitir, ni tanto varón como mujer, ¿no? Nada, absolutamente nada de violencia en ese momento. A ver, no vuelves a decirme eso, no me gusta y le pones un alto, Lupita, porque como tú bien dices, la violencia va a generar más violencia y va a ir en aumento. Entonces, si no ponemos un alto desde esta violencia verbal, no psicológica, pues bueno, después pueden llegar a otros grados mucho más delicados. Fíjate que me acuerdo también de otro caso de una que me contaba que ya tenía problemas en el matrimonio y le dije yo, ¿no viste tú desde el noviazgo que él era así? Dice sí, porque dice ella, es que eso fue alegre, a todos lados voltea. Y en el noviazgo, ¿cómo lo manejabas? Dice que un día, siendo novio, se le dijo, se quedó viendo a una mujer, ¿no? Y ella le dijo, no, ay, no, siento horrible que voltees a verla. Y él le dijo, ¿y qué? Está muy buena. Y la volteo a ver porque está muy buena, está muy bien. Y además yo no estoy contigo, le contesto él, porque estés muy buena. Estoy contigo porque eres buena gente, pero no estoy porque estés muy buena. Pero eso, entonces ella, yo seguía adelante pues pensando es que él valoró otras cosas en mí. Pero eso ya fue una grosería hacer. Sí, no puedes, tú no puedes tolerar las faltas de respeto. Cuando estés conmigo me vas a respetar. Yo no sé si está buena, no es un comentario que yo quiero recibir de tu parte. Y yo, yo quiero ser feliz a tu lado sabiéndome amada, valorada por ti. Si no estoy siendo suficientemente valorada por ti, ¿sabes qué? Adiós. Pero, ¿sabes, Gaby? Para que una mujer pueda poner este alto, señores pongan atención. Para que una mujer pueda poner un alto al maltrato desde la primera vez, necesita sentirse segura de sí misma. ¿Y sabes quién es una mujer segura de sí misma? Bueno, la que tiene fe, desde luego, pero la que tiene una buena relación con su papá varón. Cuando el papá varón le enseña a su hija, tú eres un tesoro, tú eres una reina, tú no puedes merecer un trato menor al de una princesa, el papá le da esa seguridad a la hija. Ahorita aprovecho para decirles, papás, den seguridad a sus hijas mujeres. Ustedes son la fuente de seguridad para hombres y mujeres. Pero a la mujer, para que no le vean la cara, para que no se vea con quien sea, para que no permita el maltrato, necesita sentirse valorada por su papá. Señores, sí importan. Señores, estén en casa. Papás, sean papás. Aunque estés peleado con tu mujer, tú eres papá. Sé un buen papá para tu hija y hazle sentir que es valiosa. Y traigo a cuento la película que siempre recomiendo, Courages o Corazón de Valientes. Corazón de Valientes, creo que así se llama. Courages en inglés, la ves en Netflix y en todos estos sitios gratis. Es una buena película donde el papá empieza a establecer una buena relación con su hija. La recomiendo para hacer conciencia, David. Si no, no vamos a poner límites nunca.